En mi apostolado del tercer tiempo se encuentra también la mujer, que habiendo sido la que acompañó al maestro en el camino de amargura hasta los pies del madero de la crucifixión, desoyendo blasfemias y soportando escarnios, ahora en el tercer tiempo ha sido el abrigo fiel, espíritu fuerte y soldado de lucha. Por eso le he dado asiento en mi mesa de este tiempo, porque el apóstol está en el espíritu sin distinción de sexo. A ninguno distingo. Todos sois iguales ante mí. En todos he puesto la misma gracia, la misma vida y la misma heredad, todos estáis formados a mi imagen y semejanza. Mas en la tierra sois diferentes los unos de los otros. Contemplad cómo vuestra misma materia no encuentra otra igual en la tierra. Todos lleváis diferente faz y diferente nombre, y manifestáis distintos dones en la lucha por la vida, unos en forma y otros en otra. Y es por ello que levantáis distintas cosechas. Pero en verdad os digo que cuando los espíritus llegan a la suma perfección, todos son iguales entre sí y ante su Señor. ¿Quién es aquel que verdaderamente me sigue? Me sigue aquel que me ama, amando a su prójimo como a sí mismo. Aquel que no es idólatra ni fanático. Aquel que perdona a su enemigo. Aquel que se olvida de sí mismo por pensar en los demás. Ese es el que me sigue. Ah, si vuestros labios que hoy enmudecen se abriesen. ¿Cuánta salvación brotaría de ellos? Mas sea aquí que os vence el temor y la pereza. Os acomete la duda, y por ello aún no os habéis levantado cumplir vuestra elevada misión. Aprender a penetrar en el corazón de vuestros hermanos. Hacedlo con respeto. Porque de cierto os digo que el corazón del hombre es mi templo. Sin importar cuán pecador, blasfemo o indigno de mí lo juzguéis. Ah, de vosotros, si no respetaseis ese templo. Podrá estar la llama apagada. Podrán estar marchitas sus flores y el altar derrumbado. Mas en verdad os digo, he ahí mi templo. Templo creado por mí, desde un principio, para habitar en él. Penetrad, pues, en el corazón de vuestros hermanos de puntillas y con respeto. Y mirad que, al entrar en él, sin la preparación y elevación, que es producto de la oración, profanaríais ese templo. Si queréis avivar la llama, si queréis dar riego a las flores, si deseáis reconstruir el altar en el corazón de vuestro hermano, preparaos antes una oración breve, pero sentida. Y así, elevados y preparados. Hablaréis y seréis escuchados. Para levantar buen fruto, pueblo, debéis tener paciencia y perseverancia. ¿Por ventura en el mundo levantáis cosecha el mismo día de la siembra? ¿Por qué entonces esperáis recoger al instante el fruto que habéis sembrado en el corazón humano, que suele ser más duro que las mismas piedras? ¿Queréis acaso recoger el fruto de convicción y de fe del corazón, de los incrédulos, al momento de haber sembrado? No, pueblo amado, no todas las tierras son fecundas ni todas son fértiles. Las hay endurecidas y las hay estériles. ¿Qué haréis cuando topéis con esos corazones endurecidos? Hablarles de las enseñanzas divinas, fecundándolos con vuestros buenos ejemplos, preparando el surco para dejar caer la buena simiente. Y después, velando por vuestra parcela, procurándole el riego necesario. Y sólo entonces, cuando sea llegado su tiempo, la simiente florecerá y esa tierra dará buen fruto porque ni una sola de mis palabras se perderá. De cierto os digo, cuánto han confundido a la humanidad los teólogos, pero os doy mi luz para salvaros, redimiros y levantaros, diciéndoos con verdad que no será vuestra mente la que revela el espíritu esas enseñanzas, sino el espíritu quien revela la mente humana el conocimiento espiritual y divino. Por ello os dice vuestro Señor, no serán los teólogos, sino los espiritualistas, los verdaderos discípulos del Espíritu Santo, los espíritus que aprendan a comunicarse y a estar en contacto con mi Espíritu Divino, para escuchar mi voz y sentir la caricia, la fortaleza y el arroyo de vuestro Señor. Señor, habéis penetrado en el templo de la manifestación y revelación del Espíritu Santo. Y cada una de mis revelaciones despertará al pueblo y le hará meditar. Habrá instantes de confusión en que diréis, Padre, la razón siempre está en vos. La verdad, soy vos, y yo soy siempre un párvulo delante de vuestra presencia. En el primer tiempo, me entregabais un culto de temor y no de amor hacia mí, que brotaban tan sólo de vuestra parte material, porque no habíais descubierto aún en el corazón del Padre su amor infinito y perfecto para sus criaturas. Y solamente mirabais en mí a un Padre inexorable, severo y justiciero. Poseías mis leyes y las cumplías por temor a mi justicia, y yo esperaba el tiempo en que me reconocieras como a un Padre amado y no temido. Pero a pesar de que os di grandes pruebas de mi amor, mi calor y mi ternura, vosotros seguíais temiendo la justicia de Jehová. Seguíais temiendo a la voz de vuestra conciencia, a través de la cual os hablaba incansablemente el Padre. En aquel tiempo de preparación y despertar para el Espíritu, en el cual comenzabais a dar los primeros pasos con firmeza en el camino que conduciría a vuestro Espíritu hacia el mío. Os di a comprender que no era mi voluntad que penetrarais en comunicación con los espíritus de ultratumba, porque todavía no estabas preparados para ello, y no sabrías hacer buen uso de aquella gracia. No estaba preparado el mundo espiritual, ni vosotros, para tener comunicación entre sí. Pero la intuición de esto ya existía, como también la facultad y la gracia, y es por eso que desde entonces ya surgían en el mundo los hombres que buscaban la comunicación con los espíritus. La prohibición no habría de ser eterna. ¿Cómo había de prohibir el Padre, que ama tanto a sus hijos, la comunicación entre ellos mismos? ¿Cómo había de poner barreras y distancias ni espíritu divino a los hermanos que se buscaban con afán y amor? No era el tiempo propicio, y por eso os lo evité. Mas en mi amor infinito hacia el hombre, hacia vuestro propio espíritu encarnado, me hice hombre, profetizándoos, previniéndoos ante estas enseñanzas, para que mi venida no fuera una sorpresa y os pudiera encontrar velando, y orando, en vigilia y en espera de mi presencia. Cumplí mi promesa, y encarnó mi espíritu. Vine a nacer como hombre, y habitar entre vosotros, a vivir, a crecer y morir. Y en ese tiempo en que yo, vuestro Padre, me hice hombre, os di manifestaciones, lecciones y enseñanzas llenas de espiritualidad. Muchas revelaciones entrega vuestro espíritu, las que aún nos llenaron de luz y por los cuales otros se confundieron. Yo os preparé con mi venida en el segundo tiempo, para que le baseis vuestra mirada y contemplaseis más de cerca a mi reino, para que en ese tiempo sintiese vuestro espíritu que el reino de los cielos se iba acercando más y más. Y entonces yo, encontré entre la humanidad a grandes legiones de espíritus invisibles e intangibles para vosotros, que eran un misterio inaccesible todavía, para vuestro propio espíritu. Aquella vida que vibraba y se agitaba entre vosotros, yo os la revelé. Descubrí el misterio de esas manifestaciones y mostré al teólogo y al científico que mi revelación era superior a sus descubrimientos y palabras. Yo saneé a los enfermos desahuciados por la ciencia, porque sus enfermedades pertenecían a la naturaleza espiritual. Liberté a los poseídos por las grandes legiones de espíritus turbados, y los que en mí creían se levantaron glorificando mi nombre y reconocieron mi poder. Los que no creían en mí me juzgaron y atribuyeron aquellos poderes al mal, tratándome como hechicero. Yo abrí una puerta de la luz a la humanidad, para que contemplaseis que para el espíritu no hay distancias. Y en el instante de mi muerte en cuanto hombre, mi espíritu despertó a los espíritus que moraban en sus sepulcros. Los levanté como a Lázaro de sus tumbas, y los envié entre vosotros para dar testimonio de su presencia y de su existencia. Vuestros ojos los contemplaron y vuestros corazones los sintieron muy cerca, porque yo en ese instante de prueba los resucité, para que testificaran la vida gloriosa del espíritu, la vida eterna del más allá, que a todos vosotros espera. Y aún fue mi voluntad que después de pasar mi cuerpo por las entrañas de la tierra, volviera a vosotros en la forma de Jesús, para manifestarme delante de vuestros ojos por primera, segunda y muchas veces más. Para dejar eternamente abierta la puerta que comunica al valle espiritual con éste que vosotros habitáis actualmente, para dar acceso a los espíritus hacia mi reino bendito y prometido, y que ellos contemplase que esa puerta de amor del Padre y del Espíritu Santo quedaba por siempre abierta para todos, que aquella puerta cerrada por un tiempo solamente, porque vuestros espíritus estaban incapacitados para atravesar sus umbrales, era abierta por la caridad del Señor. Desde ese instante el espíritu del hombre despertó para la comunicación espiritual. Mas no era todavía el tiempo de la plena comprensión de las revelaciones espirituales, pero la sed por estas enseñanzas divinas comenzó a envolver a la humanidad. Los hombres de distintas generaciones del segundo tiempo comenzaron a buscar con ahínco el más allá, haciendo uso de sus facultades y dones dormidos en su propio seno y fueron encontrando la senda que les conducía al valle espiritual. Muchos tropiezos y desengaños tuvieron los humanos, muchas profanaciones se cometieron en mi obra y en mi mundo espiritual. Mas el Padre todo lo perdonó, contemplando la ansiedad de los espíritus que poblaban esta tierra por lograr la comunicación con sus hermanos espirituales. Y mientras parte de la humanidad anhelaba el descubrimiento de estas revelaciones y la comunicación con el más allá, otra parte veía con recelo y repulsión la comunicación espiritual. Pero ha llegado entre vosotros la tercera era, el tiempo en que yo, vuestro mismo Dios, el mismo Padre que vino en el primer tiempo como ley, el mismo que se hizo hombre para derramar entre vosotros su verbo, he venido como Espíritu Santo, no a materializarme como en el primer tiempo, ni a humanizarme como en el segundo, sino a prepararos a través del entendimiento del hombre, comunicándome por breves instantes, para después poder hacerlo con vosotros de espíritu a espíritu, porque ahora todavía hablando como Espíritu Santo, tuve que materializarme hasta donde fue mi voluntad al hablar a través del propio hombre. En corto instante se abrirá ante vosotros una nueva era, el tiempo de la gracia del Espíritu Santo, en la cual vosotros me encontraréis, no a través de ritos, ni de ceremonias religiosas, ni a través del entendimiento, sino en vuestro propio espíritu. Los tiempos han pasado y con ellos las pruebas, la lucha, la evolución para vuestro espíritu. Y ahora os levantáis en el tiempo del Espíritu Santo como seres capaces de comprenderme. Ya no es el tiempo en que os venga solamente a preparar y a prometer. Es el tiempo del cumplimiento de mis promesas. Tiempo de deciros que no solamente habéis esclavizado vuestra materia en esta tierra, sino también a vuestro espíritu le habéis encadenado las necesidades materiales, siendo que vuestra verdadera morada es el infinito, es el universo, es el espacio espiritual sin fin que yo os brindo. Porque no importa que vuestro espíritu se encuentre encarnado. Desde aquí podréis conquistar los espacios, podréis en verdad habitar en el mundo espiritual y estrecharos como hermanos los unos a los otros. Si mi luz ha borrado las fronteras, antes os he preparado para que podáis entrar en comunicación tanto con mi espíritu divino como con vuestros hermanos del valle espiritual, porque no quiero que seáis los hijos de la ignorancia, sino que como discípulos de mi obra espiritualista trinitaria mariana, podáis entrar con toda pureza y elevación dentro de esa comunicación. Sólo el que no sepa prepararse no podrá quedar dentro de ella. Aquel que se encuentre manchado no podrá tampoco llegar a la feliz comunicación de que os estoy hablando. Porque ya os dije que lo manchado no llega a mí. Si solamente la curiosidad os llevase a pretender la comunicación con el más allá, no encontraréis la verdad. Si os llevase el deseo de grandeza o la vanidad, no obtendréis la comunicación verdadera. Si la tentación revistiese vuestro corazón de falsas finalidades o intereses mezquinos, tampoco obtendréis la comunicación con la luz de mi Espíritu Santo. Sólo vuestro respeto, vuestra oración limpia, vuestro amor, vuestra caridad, vuestra elevación espiritual, obrarán el prodigio de que vuestro espíritu extienda sus alas, traspase los espacios y llegue a las mansiones espirituales hasta donde sea mi voluntad. Esa es la gracia y el consuelo que el Espíritu Santo os reservaba para que contemplases una sola morada y os convencéis de que la muerte y la distancia no existen, de que ni una sola de mis criaturas muere para la vida eterna. Porque en este tercer tiempo podréis también estrecharos en un abrazo espiritual con aquellos seres que habéis conocido y que se han apartado de esta vida terrestre, de los que habéis amado y perdido en este mundo, pero que no habéis perdido en la eternidad. Muchos de vosotros os habéis comunicado con esos seres a través de mis labriegos, pero de cierto os digo que esta no es la comunicación perfecta, y que se acerca el tiempo en que los espíritus encarnados y desencarnados se podrán comunicar entre sí de espíritu a espíritu, sin emplear ya ningún otro medio material o humano. Por inspiración, el don de la sensibilidad espiritual, de la revelación o del presentimiento. Los ojos de vuestro espíritu podrán sentir la presencia del más allá. Después, vuestro corazón sentirá el paso de los seres que pueblan el valle espiritual, y entonces el regocijo de vuestro espíritu será grande, lo mismo que vuestro conocimiento y amor hacia el Padre. Entonces sabréis cuál es la vida de vuestro espíritu, quién es y quién fue, reconociéndoos a vosotros mismos sin consideraros con límites tan pequeños como los que corresponden a vuestras materias. Pues el Padre os dice, si pequeña es en verdad vuestra materia, cuán semejante es vuestro espíritu a mi espíritu divino. Os hablo para el presente y para el futuro. Os estoy preparando y despertando con mi palabra a través de esta revelación. Vosotros levantaréis vuestra planta para hacer lo mismo con los demás hombres, hablándoles de mi obra divina, no solamente del tercer tiempo, porque lo que os he enseñado y revelado en él, no es mi obra completa. Lo que os enseñé y revelé en el primer y segundo tiempo son también parte de ella, y por eso tendréis que conocer las enseñanzas de los tres tiempos, para que podáis ser los verdaderos trinitarios, porque habéis estado con el Padre en los tres tiempos, en sus manifestaciones, en sus tres revelaciones. Prepararos en esta forma, pueblo amado, para que mañana no confundáis a la humanidad y para que no exista en el corazón, en la mente o en el espíritu de los hombres una sola pregunta que os deje en silencio, sino que vosotros, con la luz de mi espíritu, todo lo podáis contestar o iluminar, para que no dejéis a un solo espíritu en turbación, sino que le deis a todos la vida, la explicación de lo que el hombre había visto envuelto en misterio, en tiniebla o incertidumbre. Yo soy luz, sencillez y verdad. No es tiempo ya de que veáis misterios donde todo es claridad. Yo voy revelando mi sabiduría al espíritu según éste se eleva, a medida que avanza y se espiritualiza. Comprende más y más las revelaciones que él ignoraba, y que por este camino eternamente gozará vuestro espíritu, con elecciones siempre nuevas, que os muestre mi espíritu divino. Vosotros ya tenéis la certeza, en ese tiempo, de que habéis venido a morar a tierra múltiples veces, porque creéis en la reencarnación del espíritu. Pero esta revelación, como os la he entregado, estremecerá al mundo. Hará revolución entre los hombres, y con ella alcanzarán la explicación de muchos misterios, y la fortaleza para su espíritu, porque es ley de amor, y en ella está mi luz. No sabéis aún, oh pueblo amado, cuántas veces fuiste en este mundo a través de distintas materias, y aun cuando la carne se escudriña a sí misma, y pregunta a su propio espíritu, no alcanzáis a contemplar vuestro pasado, vuestras vidas anteriores, porque yo, como padre, he vedado estos conocimientos. He evitado que vuestro espíritu a través de la vida humana descubra sus vidas anteriores, siendo ésta todavía una prohibición del Espíritu Santo, que existe entre vosotros. Pero estáis preparando las generaciones venideras, a las que han de venir poseyendo espíritus de gran elevación espiritual, y que aún están habitando en el más allá, donde se encuentran acrisolándose y elevándose para venir a este planeta. A ellos sí les será dado por Espíritu Santo la facultad de recordar sus vidas anteriores, conocer su pasado, porque ello será útil a su propio espíritu. Si no os lo he concedido a vosotros, es porque todavía encuentro fragilidad en vuestro espíritu y más aún en la materia y comprendo que os acobardaríais contemplando vuestro pasado. El que mucho faltó y ofendió a su padre, no tendría fuerzas para resistir el arrepentimiento y el reclamo de su conciencia. Y el que fue grande se llenaría de vanidad, el que fue pequeño se sentiría humillado, y en su corazón nacería la ansia de venganza. Es por eso que vuestro padre, que es sabiduría perfecta, no ha querido revelaros todavía a través de vuestra materia el pasado de vuestro espíritu. Para las generaciones del futuro está reservada esa gracia a las que el conocimiento de su pasado no hará mella, y vosotros seréis para ellas, como un libro abierto, delante de sus ojos. Serán esos espíritus los reveladores de muchos misterios, los que vengan a aclarar la vida del espíritu a través de sus propias vidas materiales, los que hablen a este mundo de otros mundos y de ese camino tan largo que es el camino espiritual. Preparaos, pueblo, para que podáis heredar esta preparación a los que han de brotar de vosotros para que exista esta gracia en vuestra descendencia, para que las materias que engendréis y concibáis sean instrumentos dóciles a los espíritus de las generaciones venideras, porque me encuentro preparando a través de vosotros mismos un mundo nuevo para esta humanidad. Sois el trigo que estoy cultivando en este tiempo y regando con las aguas cristalinas de mis enseñanzas. Mi voz viene a despertar al que duerme y a fortalecer al que cansado se encuentra, para hacerle comprender que es corto el tiempo de que dispone y es menester aprovecharlo. Mi palabra ha sido para todos, lo mismo para el culto que para el rudo. A todos les he hablado en una sola forma humilde y sencilla, porque ante la cátedra espiritual del divino maestro, todos sois párvulos. Pero dentro de esa palabra humilde, cuánta vida, cuánta verdad y cuántas revelaciones habéis encontrado, no habiendo llegado aún a comprenderla y analizarla completamente. Seguid caminando siempre hacia adelante y no penséis como aquellos que se han conformado con lo que han hecho, creyendo haber conquistado ya la tierra prometida. Estáis en el camino de los espíritus, trazado por Dios desde la eternidad. No es el camino terrestre visible a los ojos humanos, porque si así fuera, las tierras de Canaán seguirían siendo la meta. Y yo de ahí saqué a los espíritus para dispersarlos en todo el orbe. Como vosotros que, habiendo habitado en tiempos pasados en el oriente, ahora habéis surgido en occidente, sin haberos salido del sendero espiritual. Para algunos es aún indispensable el símbolo representado en forma material. Otros llevan en su mente las figuras que representan las fuerzas espirituales. Cuando lleguéis a la verdadera espiritualidad, no tendréis necesidad de imágenes o figuras visibles o invisibles para creer en la presencia de lo divino o para comprender su sentido. Sois precursores, porque nuevas generaciones de vosotros brotarán y en ellas se encarnarán nuevas legiones espirituales. A ellas les estáis preparando el camino para que su culto, sus prácticas y comunicación conmigo sean más adelantados. Caminad con paso firme y escalaréis, peldaño por peldaño. Despojad vuestro culto de errores y materialismo, y daréis cada día mayor elevación y libertad a vuestro espíritu. Las religiones no han cumplido con la misión de conducir a los espíritus hacia los umbrales de la eternidad. Estos, al desprenderse de este mundo, se pierden en la encrucijada de la muerte, ignoran el camino, tropiezan por falta de luz y caen en el materialismo buscando la vida que dejaron. Ese no es el camino que yo he trazado. Mi camino es de luz, de revelación, de profunda sabiduría para todos, de caridad y de amor. Para no desviarse de él, se requiere sacrificio, renunciación y perseverancia en el cumplimiento de mi ley. En verdad, no existe en la tierra maestro alguno que pueda enseñaros un camino más corto y que os lleve más lejos que éste, ni que pueda mostraros un horizonte tan amplio cuya luz os haga contemplar la eternidad. Se acerca el día en que os deje como maestros, como ejemplo y libro, porque cuando mi doctrina resuene entre la humanidad, mi mirada os escudriñará. Sin pregonar que sois mi apóstol, lo seréis. Aunque seáis maestros, diréis que sois discípulos. No llevaréis vestidura que os distinga de los demás. No llevaréis libro en vuestras manos. No edificaréis recintos. Ni tendréis en la tierra el centro o cimiento de mi obra. Ni tendréis delante a hombre alguno que me represente. No daréis enseñanza si antes no la habéis practicado porque nadie os creerá. Los hombres os pedirán pruebas que a vosotros os he enseñado a dar de lo que hasta ahora podéis y debéis saber del Espíritu. Os he hablado. Nada añadiréis a lo revelado por mí. Mi doctrina no sólo enseña a tener fe en el poder de Dios, sino que tengáis fe en vosotros. Es mi deseo que dejéis manifestar a vuestro Espíritu en su verdadera esencia, para que seáis reconocidos como apóstoles de mi obra. No temáis llevar a la humanidad esas revelaciones. No seréis llevados al martirio, porque esos tiempos ya pasaron, aunque sí seréis motivos de investigaciones. Quiero recibir vuestras obras en beneficio de vuestros hermanos. Quiero contemplar en vosotros la práctica de mis enseñanzas. Cuántas maravillas que sorprenderán a los hombres podéis hacer. Cumplid, y por medio de vuestros méritos poseed la tierra prometida al Espíritu. Esa promesa que será en vosotros realidad eterna. ¿Qué necesitáis saber para enseñar mi doctrina? Amar. Imposible es que seáis misioneros de Cristo si no tenéis amor en vuestro corazón. Todos llegaréis a mí, y será por amor. Unos llegarán antes, otros después. Los que más tarden por su propia causa, tendrán que llorar más. Todos sois como flores que no se abren al mismo tiempo para recibir la caridad del nuevo día. Si vuestro corazón ha permanecido cerrado para el amor divino, ahora os digo. Vuestro pasado, pasado es. Ahora la eternidad os reclama. Yo tengo en mis manos el libro de vuestra vida pasada, en la cual ciertamente hay muchas manchas. Mas también están las páginas limpias de vuestra vida futura y de vuestra transformación. Todo lo veo. Y todo lo sé. Vuelvo a deciros que todos os reuniréis conmigo, pero cada uno tendrá que conquistar la altura por sí mismo. Esa conquista podés hacerla fácilmente por el amor o penosamente por el dolor. Yo os ayudo. Os consuelo y os dirijo. Mas a vosotros toca ser el resto. Yo os fortalezco, y esa fuerza es la del amor, la verdadera energía que mueve al universo, a todo lo creado, y sin la cual no existiríais. Mi paz sea en todo espíritu. Sentid profundamente esta paz, para que pueda brotar la luz que os descubra los verdaderos caminos, y podáis apartaros de los senderos oscuros que por siglos habéis recorrido tropezando entre preñales. De cuánta tristeza habéis cubierto el hermoso planeta que os confié, para que moraseis un instante de vuestra vida eterna. Solamente con la paz en vuestro espíritu podréis seguirme y entenderme. Esta cátedra que os doy es para espíritus fuertes, para hombres templados en el dolor y en el amor, para que éstos, más tarde, brillen ante la humanidad como ejemplos. Si pensáis en el ejemplo de Jesús, aprovecharéis más mis lecciones, más si persistís en cometer los amargos frutos que cultiva la humanidad, poco o nada, comprenderéis de la doctrina del Maestro. Hay muchos frutos peligrosos o traicioneros, porque ofrecen dulzura por fuera y esconden en su interior el veneno. Sois como arbustos que a veces tienen ramas tan secas y enfermas que necesitan del corte doloroso de la poda para apartar vuestros males y haceros recobrar la salud. Mi justicia de amor, al arrancar del árbol humano las ramas enfermas que carcomen su corazón, lo eleva. Cuando a un hombre le va a ser cortado un miembro de su cuerpo, gime, tiembla y se acobarda, aun sabiendo que es para apartar de él lo que tiene enfermo, lo que está muerto, y amenaza a lo que aún puede vivir. También los rosales, cuando sufren el corte de la poda, vierten su savia como lágrimas de dolor, pero luego se cubrirán de más hermosas flores. Mi amor, en forma infinitamente superior, corta el mal en el corazón de mis hijos, a veces sacrificándome yo mismo. Cuando los hombres me crucificaron, cubrí con mi dulzura y mi perdón a mis verdugos, y les di vida. En mis palabras y en mis silencios les llené de luz, les defendí y les salvé. Así corto el mal, deteniéndolo con mi amor, y defendiendo y salvando al malhechor. Aquellos perdones fueron, son todavía, y serán de redención. Hoy como ayer, vengo a levantaros en vuestras caídas, a interponerme en vuestro extravío. Ved cómo de mí nada tenéis que temer. Temed de vosotros mismos. Yo muestro siempre a mis hijos el camino recto, bello y seguro. Os debito las caminatas largas, pesadas y amargas, que con vuestras obras os creáis. Si os perdéis, o sois perezosos, y retardáis vuestra llegada al camino de luz, es porque en ello os obstináis. Os doy nuevas revelaciones, para que alcancéis también nuevas transformaciones. Nada ni nadie podrá oponerse a que mis cátedras en forma de escritos lleguen a los espíritus. Mi palabra destruirá toda la falsedad que se ha acumulado en la vida humana. No vengo a provocar una leve contienda, sino una gran guerra de ideas, en la que brillarán los inspirados. Yo os inspiraré la palabra para que analicéis mi enseñanza. Venid al Maestro y aprended de él para que destruyas las malas interpretaciones que sobre las escrituras de los tiempos pasados os han enseñado, esas erróneas interpretaciones que han sido como espesos velos. No os han dejado mirar la verdad. Os han hablado del anticristo, a que se refiere mi discípulo Juan. Y en vuestra confusión habéis atribuido esa personalidad a muchos de vuestros hermanos, tanto del pasado como del presente. Hoy os digo que este anticristo, como lo ha concibido la humanidad, ni ha existido, ni existirá. Anticristo es todo aquel que no ama, porque Cristo es el amor del Creador. Ved entonces cómo vuestro mundo se encuentra lleno de anticristos cegados por el materialismo. Yo os digo que más os vale estar llenos de incertidumbres y de negaciones que llenos de afirmaciones falsas o de mentiras que os pasáis por verdades. Menos mal os hace la negación sincera que nace de la duda o de la ignorancia que la afirmación hipócrita de alguna falsedad. Es mejor la duda limpia que tiene hambre de comprensión que la firme creencia de un mito cualquiera. Es mejor la incertidumbre desesperada que a gritos pide la luz que la firmeza fanática o idólatra. Hoy abundan por doquiera los increyentes, los desconfiados y los amargados. Son rebeldes que muchas veces ven más claro que los demás, que no sienten el ritualismo, ni les convencen las afirmaciones que han escuchado de quienes dirigen espiritualmente a los hombres, porque todas ellas complicadas teorías no llegan a su corazón sediento de aguas puras que calmen su angustia. Esos que juzgáis rebeldes muchas veces tienen en sus preguntas más luz de los que creyéndose sabios o grandes las contestan. Sienten, ven, palpan, oyen y entienden con más claridad que muchos que se dicen maestros en las lecciones divinas. Y así disputáis sobre el temido y terrible fin del mundo que suponéis a la puerta de cada una de vuestras guerras. También os digo ahora que ese fin que esperáis no vendrá. Mis palabras del segundo tiempo se referían a un mundo materializado y científico que no me honra ni me ama ni me reconoce. Habéis creído al pie de la letra en la venida de los hombres que así mismo se llamarían cristos y habéis acabado por creer y comprender que esos serán los falsos cristos. Persistís en querer entender al revés los símbolos y os apegáis a ellos de tal manera que os confundís y al fin no sabéis qué pensar. Dejad de pensar tanto. Purificad vuestro espíritu y vuestro corazón y venid a mí. Yo os daré la luz y os revelaré lo que debéis saber tanto para vuestro mejoramiento material como para vuestra ascensión espiritual. ¿Quiénes son los falsos cristos? Todos aquellos que pregonando superioridad y virtud y dicen ser difusores del bien hacen todo lo contrario. Aún habláis de la justicia terrible de Dios, de la ira de Jehová, del ojo por ojo y diente por diente del día del juicio en que yo sería el juez vengador y cuántos días de juicio habéis tenido durante vuestra existencia Más en esos tristes momentos para vuestro espíritu no he sido vuestro juez sino vuestro defensor. En mi espíritu no puede existir la ira entonces ¿cómo podría manifestarla? En mí sólo existe la armonía. los que se cobran ojo por ojo y diente por diente sois vosotros mi justicia es amorosa y sois vosotros los que pedís la oportunidad de purificaros pues yo no os castigo los hombres no podrán luchar eternamente contra Dios contra el único que puede elevaros de vuestra condición de seres imperfectos a las alturas de lo perfecto os enseñaré con mi doctrina el sentido verdadero de la vida y a interpretar con justicia no sólo mi palabra de este tiempo sino también la del tiempo pasado porque con vuestras erróneas interpretaciones habéis creado en torno a mis palabras prácticas fanáticas por eso vuestro materialismo no os deja entender cuando os dije los cielos y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará pensáis será posible que los cielos pasen también como la tierra he ahí vuestra falta de penetración os quise decir en ello que este cielo que miráis y esta tierra en que moráis pasarían ya que el tiempo marca en ello su huella segundo a segundo pero que la esencia y sustancia de mi palabra no pasarían porque ella es eterna por ser divina y lo divino es inmutable vuestra tierra y vuestros cielos se transforman y pasan insensiblemente para los hombres mientras que mi amor permanece inalterable mi amor no pasa porque de él está lleno el universo jesús vino a enseñaros el amor no a satisfacer vuestras vanas curiosidades mas cuan poco saben amar en su nombre siempre que hacéis un bien decís soy noble soy generoso soy caritativo por eso hago esto yo os digo si esas obras las hiciese en nombre de vuestro señor serías humildes porque la bondad es de dios y se la he dado a vuestro espíritu entonces quien atribuye a su corazón humano sus buenas obras está negando a su espíritu y a quien lo revistió de esas virtudes en cambio cuando se hizo un mal os laváis las manos como pilatos y ese hecho se lo atribuís al padre diciendo fue la voluntad de dios estaba escrito dios lo quiso es el destino decís que nada pasa sin la voluntad de dios para disculparos de vuestros errores mas en verdad os digo que os equivocáis porque si pasan vuestros errores vuestras pequeñeces sin la voluntad de dios ved como el todopoderoso jamás se impone por la fuerza sobre vosotros por su poder eso lo hacéis vosotros con vuestros hermanos más débiles de ciertos digo el mal la impureza la falta de armonía son vuestras el amor la paciencia la serenidad son de dios cuando vosotros amáis es el creador de vuestro espíritu quien nos está inspirando en cambio cuando odiáis de cierto os digo el mal la impureza la falta de armonía son vuestras el amor la paciencia la serenidad son de dios cuando vosotros amáis es el creador de vuestro espíritu quien nos está inspirando en cambio cuando odiáis sois vosotros es vuestra debilidad la que os impulsa y os pierde siempre que pasa algo mal en vuestra vida está seguros de que es obra vuestra más entonces os preguntáis por qué lo permite dios él nos sufrirá por nuestros pecados no llorará al vernos llorar que le costaría evitarnos estas caídas yo os digo que mientras no améis dios será para vosotros algo que no podréis entender porque la magnanimidad de vuestro creador está por sobre vuestra comprensión haceos fuertes grandes sabios aprended a amar cuando améis no tendréis la infantil tendencia de querer analizar a dios porque entonces lo miraréis y lo sentiréis y con eso os bastará mi amor viene a contestaros esas preguntas que a veces en vuestras penas os hacéis sólo yo permito que lleguéis a conocer el sabor del fruto que habéis cultivado para que sintáis algo de lo que habéis hecho sentir más también os digo que cuando colméis vuestro cáliz estando a mi alcance evitaros el dolor dejo que él y aún la muerte sean en vosotros porque vuestro espíritu está más alto que todas esas pequeñas sensaciones que a través de la materia lo prueban he aquí por qué vino jesús entre los hombres para enseñaros cómo debe un espíritu elevado recibir los latigazos las injurias y las espinas para que si os crucifican tengáis el valor de estar frente al verdugo o frente al calumniador amándolo y bendiciéndolo hace cerca de dos mil años de mi venida al mundo en cuanto hombre si os lo recuerdo es para que veáis cuán lejos estáis de cumplir mi enseñanza mi ejemplo de hombre perfecto comenzó desde el instante de mi nacimiento continuó a lo largo de mi niñez y de mi juventud hasta concluir al exhalar el último aliento sobre la cruz del martirio esa historia escrita con mi sangre es el libro de la vida y el principio de la redención humana yo vine a morar entre los hombres para hacerles comprender que el amor del padre por ellos es tan grande que llegué a limitarme para vivir una manamente con vosotros lejos de todo esto el concepto que de la divinidad tenían los príncipes que ejercían la ley que Moisés les dejara como podían concebir al hijo de dios en la pobreza siendo que ellos vivían en opulencia como habían de inclinarse ante jesús el hijo del carpintero si ellos se sentían privilegiados mi doctrina de amor y mansedumbre no fue comprendida por ellos fue tan humilde mi cuna que de aquellos nadie se acercó ni siquiera prodigarme una caricia o una mirada pero la naturaleza sí se conmovió con mi presencia en cuanto hombre y ella en sus distintos reinos abrió su seno para darme la bienvenida mientras la luz del eterno simbolizada en una estrella anunciaba al mundo la llegada del Mesías ahora en este tiempo en que no he tenido que nacer cual criatura humana ni hacerme hombre para ser perseguido la luz de mi espíritu que desciende sobre vosotros será contemplada por la humanidad por la cual podrá reconocer en dónde se está derramando mi palabra hoy vengo como luz como esencia a llenar de paz a los hombres de buena voluntad a los que han sabido recordar con espiritualidad y alegría este día y a los que me han ofrecido como un tributo su corazón espíritu de verdad y de consuelo 1866-1950 nación mexicana los espíritus en tiniebla cruzándose en el camino espiritual de la humanidad la confunden induciéndola a la idolatría al paganismo al fanatismo mis profetas mis enviados mis siervos han venido a combatir la perversidad y la mentira han venido a padecer y a morir por sus hermanos señalando con su índice el camino de la verdad la justicia y el amor buscad la palabra de los profetas y en ella comprobaréis que ellos os preparaban desde aquel tiempo y os hablaban de hechos que habrían de cumplirse ved como Joel os habló de estos tiempos de manifestaciones espirituales daos cuenta de que todos los profetas han combatido la idolatría para enseñar la comunicación de espíritu a espíritu cuando Jesús vino al mundo ya la humanidad había pecado mucho ya el diluvio había lavado la faz de la tierra ya Sodoma y Gomorra habían sido consumidas por el fuego y Babilonia había sido destruida él venía a reclamar la desobediencia a su ley y la sangre de sus profetas y también tuvo que ser juzgado y muerto por sus propios hijos el verbo se hizo hombre y tomó carne de un seno virginal habló de humildad de perdón de amor y elevación espiritual y fue perseguido y juzgado siendo Dios padeció y murió como hombre fue burlado y encarnecido los hombres que han logrado penetrar en los misterios de aquellas revelaciones han descubierto la verdad y ante ella hoy se inclinan más en este tiempo surge de nuevo la confusión y los hombres llenos de soberbia en su falsa grandeza tratan de desterrar el corazón humano el nombre de Cristo y su doctrina y ahí la tiniebla mientras el padre en cumplimiento de la profecía de Joel abre una nueva era y derrama su espíritu en toda carne y en todo espíritu se deja escuchar se hace sentir y se deja contemplar manifestándose en muchas formas la naturaleza abre su seno y sorprende al mundo y a la ciencia al revelar secretos que han maravillado al hombre y que son voces que hablan de una sabiduría y un poder que están sobre todos los conocimientos humanos las tumbas guardan a los muertos pero los espíritus se escapan y se materializan para dar testimonio de la supervivencia del espíritu oíd a estas pocas torpes y humildes hablaros de enseñanzas divinas y comprobaréis que esta manifestación es de las más grandes de este tiempo anunciada muchos siglos antes quienes no han tenido sueños que han sido verdaderas profecías y que luego las habéis visto cumplirse es el tiempo de la luz del despertar del espíritu que se había letargado con la ciencia maravillado ante los descubrimientos materiales los hombres también han llamado a este tiempo el de las luces por su ciencia miradles como aves cruzando las alturas veles dominando los mares y la tierra y como han encontrado luz para iluminar la noche cada día descubren fuerza y elementos para combinarlos y crear nuevas sorpresas para la humanidad pero esa luz les ha cegado el materialismo y la vanidad les ha hecho sordos a la voz del corazón y de la conciencia hoy desciende al mundo la luz del espíritu santo para que los hombres levanten su faz y reconozcan que un solo dios existe y una sola es su ley en la que todos deberán unirse para que las obras de la humanidad sean grandes y dignas del creador no os confundáis porque antes de que el sexto sello desatado concluya sucederán grandes acontecimientos los astros darán grandes señales las naciones de la tierra gemirán y de este planeta tres partes desaparecerán y solo una quedará en la cual brotará la simiente del espíritu santo como nueva vida la humanidad comenzará una nueva existencia unida por una sola doctrina una sola lengua y un mismo lazo de paz y de fraternidad cuán lejos os encontráis del tiempo en que vivisteis bajo la ley natural llevando en vuestra conciencia la voz del señor quien dijo los primeros creced y multiplicados enchid la tierra ahora la espiritualidad os hará volver a la sencillez y la naturalidad pero llevando en vuestro espíritu la luz que a través de la larga jornada habéis recogido la luz de la conciencia que iluminó el primer paso del espíritu y la acompañó por caminos y veredas por cimas y abismos le hará retornar al principio del sendero la conciencia jamás se extravía porque es mi propia luz por ventura oíste que ella alguna vez os dijera matad a vuestro hermano que os ordenara desconocer al padre que os engendró o a la madre que os concibiera escuchasteis que ella os aconseja tomar lo prohibido no mis hijos buen guía consejero y juez ha sido la conciencia porque en la conciencia estoy yo es por eso que siempre os he dicho que toquiera que estéis me tenéis con vosotros entonces ¿por qué si soy omnipresente me buscáis en objetos hechos por vuestras manos? ¿por qué tenéis que penetrar en determinados recintos para decir aquí está el señor? ¿por qué esta es su casa? cuando sabéis que soy universal ¿por qué os dejáis deslumbrar con festines y ornamentos? si sabéis que en el esplendor de la naturaleza y en el santuario interior de vuestro espíritu habito y me manifiesto yo en verdad os digo que el espíritu tiene muchos ojos para contemplarme reconocer este don y desarrolladlo porque por medio de él se cumplirá la palabra de aquel profeta que dijo que llegaría el tiempo en que la humanidad tendría visiones y sueños proféticos también os digo estudiad bien estas lecciones para que no vayáis a buscar a los falsos profetas y videntes de este mundo y en ellos creáis en todos los tiempos he preparado vuestro espíritu para que él se comunique directamente conmigo y en este tercer tiempo ya debería haber alcanzado una gran elevación si eso hubiese sido al venir yo en espíritu no hubieses dudado ni hubieses querido tocarme con vuestras manos regeneraos apartad vuestro fanatismo religioso dejad de ser hipócritas y egoístas y os sentiréis como nuevos seres entonces no tendréis que preguntaros si seré yo quien desciende entre vosotros porque la limpidez de vuestro corazón dejará a vuestro espíritu sentir mi presencia la fe es una de las mayores virtudes alcanzadla hoy me presento ante los caminantes para enseñarles el verdadero camino no me detengo a juzgar si sus vestiduras son regias o miserables sino buscar en su corazón un santuario a que va cayendo vencido por la fatiga le ayudo a levantarse y le hago comprender que cuando hablo asemado ha rechazado mi fuerza y mi luz he salido al encuentro de vosotros porque os he visto próximos a caer en el abismo dispuestos a pedir que vuestros días fueran acortados mas al escuchar mi palabra os levantasteis comprendiendo que tendréis que morar en la tierra hasta el instante marcado por mi divinidad para probaros que vuestros dones espirituales están nuevamente con vosotros os he dicho extended vuestra mano en mi nombre cuando estén desatados los elementos y veréis que ellos os obedecen esos prodigios aumentarán vuestra fe y cuando menos lo penséis os habréis convertido en mis labriegos entonces recibiréis de vuestro maestro lecciones más profundas para que alcancéis gran preparación y sepáis recibir a aquellos que vendrán a someteros a prueba y a los que querrán destruirlos si verdad sabéis dar testimonio de mi palabra veréis a muchos de vuestros hermanos glorificándome cumpliendo el precepto que os dice amados los unos a los otros escribid y guardad mi palabra para que llegado el tiempo la deis a conocer porque será cimiento y punto de partida para los nuevos pueblos que en el mundo vayan surgiendo la vida espiritual no vayáis a dejar que mi mensaje vaya mezclado con la materialidad y los errores propios de quienes me han servido de instrumentos porque entonces no habréis entregado limpio el fruto que he venido a confiaros os he enseñado durante mucho tiempo a conocer mi esencia divina para que os apartéis de toda tendencia humana no tendréis que andar llamando a las puertas buscando quien os escuche pues vosotros comprobaréis que seráis vuestros hermanos los que os busquen y os llamen yo seré quien señale los caminos quien os inspire lo que debéis hacer y quien ponga a vuestro paso a quienes tengan que acercarse a mi pueblo en demanda de un testimonio de amor de espiritualidad de caridad cuando lleguéis a formar con vuestra armonía el pueblo que yo espero de vosotros no tendréis que esforzaros en daros a conocer porque serán otros los que cumplen esta misión extendiendo de corazón a corazón la nueva de que existe un pueblo en cuyo seno brilla la luz de un mensaje divino que es pan de vida espiritual para todos los hombres yo he anunciado que llegará el momento en que veáis surgir muchos espiritualismos y que deberéis estar preparados para descubrir en quienes existe la verdad y en quienes impostura veréis aparecer falsas comunicaciones atribuidas a mi rumores de enviados divinos que traen mensajes al mundo sectas con el nombre de los siete sellos y muchas doctrinas confusas e indefinidas todo ello será producto de la gran confusión espiritual que la humanidad ha venido preparando mas no temáis procurad vivir velando y orando y no sucumbiréis a la confusión porque mi palabra en los momentos de mayor tiniebla será luz que os haga contemplar mi verdad diáfana y perene dejad de amar vuestra persona para que empecéis a amar a los demás no busquéis honores para vuestro nombre preocuparos solo porque vuestras obras sean limpias y pasaréis a la inmortalidad yo os digo en verdad que el que siembre con humildad dejará una huella imperecedera de su paso por el mundo en cambio quien trabaje en mi obra buscando el halago y la gloria del mundo ese contemplará que sus obras pronto quedarán borradas y que su nombre ni siquiera alcanzó a ser conocido por la tercera generación después de él ninguno de los que he escogido en este tiempo se embanesca creyéndose superior a los demás por sus dones espirituales pues aún no podéis compararos con Juan aquel de quien dije que siendo el más grande entre los profetas era menos que el más pequeño del reino de los cielos sed mansos y humildes de corazón y estaréis siempre llenos de mi gracia el espíritu inicia a través de su cuerpo una etapa de prueba pero él ya se ha iluminado antes y se ha fortalecido para no verse desviar por las tentaciones que le presenta el mundo a veces le corresponde habitar en un ser cuyo corazón encierra grande rebeldía y entonces le parece difícil manifestar su luz ese corazón será su crisol y su prueba en la vida y si logra someterle y persuadirle de que solo estando en armonía materia y espíritu puede el hombre encontrar la paz habrá triunfado de su prueba y podrá aspirar a un mundo más elevado si el corazón es débil ante los sufrimientos y vicisitudes de la vida y se torna en blasfemo es porque el espíritu se dejó dominar por los sufrimientos es porque descendió hasta la escala de la materia e hizo suyas todas las miserias y pequeñeces que a él no le correspondían el que reflexiona a tiempo ora y en la fe se fortalece podrá triunfar y de aquella prueba le quedará el fruto de la experiencia para no volver a flaquear ni a debilitar en cambio el que por un momento olvide su esencia y se consagre a vivir y sufrir para el mundo ese habrá caído vencido por la fuerza de la materia por las necesidades las tentaciones las pequeñeces de la vida humana ah si desde vuestros primeros pasos en la tierra escuchaseis en los labios de vuestros padres una doctrina fortificante consoladora cuánto ayudaría a esta al espíritu a guiar a la mente y al corazón en su evolución hacia vuestro Dios una gran enseñanza espiritual se requiere para que el hombre camine de acuerdo con la voz de su conciencia porque la materia que le rodea en el mundo a pesar de estar todo saturado de amor divino sabiamente hecho para el bien y para la felicidad del hombre constituye una prueba para el espíritu desde el instante en que viene a habitar un mundo al cual no pertenece unido a un cuerpo cuya naturaleza es diferente a la suya ahí podréis encontrar la causa por la que el espíritu olvida su pasado desde el instante en que encarna en una criatura inconsciente recién nacida y se funde en ella inicia una vida junto con aquel ser del espíritu solo quedan dos atributos presentes la conciencia y la intuición pero la personalidad las obras hechas y el pasado temporalmente quedan ocultos así ha sido dispuesto por el padre ¿qué sería del espíritu que ha venido de la luz de una elevada morada habitar entre miserias de este mundo si recordara su pasado y cuántas vanidades habría entre los hombres al serles revelada la grandeza que en otra vida existió en su espíritu es preciso que sepáis que el espíritu antes de encarnar ha tenido una vasta preparación ya que va a quedar sometido a una larga y a veces dura prueba pero gracias a aquella preparación no se turba al penetrar en esta vida cierra sus ojos al pasado para abrirlos a una nueva existencia y así desde el primer instante se adapta al mundo al que ha llegado cuán diferente es la forma en que vuestro espíritu se presenta ante los umbrales de la vida espiritual a cuando acaba de dejar su cuerpo y al mundo como carecido de verdadera preparación para retornar a su morada entonces se ve turbado le dominan aún las sensaciones de la materia y no sabe qué hacer ni a dónde ir eso se debe a que no aprendió sino que también es necesario saber cerrar los ojos para este mundo en el postre del instante porque sólo así podrá ir a abrirlos al mundo espiritual que había dejado donde le esperaba todo su pasado para unirlo a su nueva experiencia y a todos sus méritos anteriores sumar los nuevos méritos un denso velo nubla su mente mientras recobra la luz una influencia tenaz de todo lo que dejó le impide sentir la vibración de su conciencia y en tanto se desvanece en sus sombras para reintegrarse a su verdadera esencia cuánta turbación cuánto dolor habrá quien después de escuchar o de leer este mensaje le rechace como lección inútil o falsa yo le digo que sólo aquel que llegara a encontrarse en un grado de materialismo extremo o de ciego fanatismo podrá rechazar esta luz sin que su espíritu se conmoviese en este tiempo no vengo a revelar al hombre el pasado de su espíritu pero sí a asegurarle que su espíritu ha vivido que ha venido a desempeñar una misión elevada a la tierra y que debe retornar a su mansión no sólo sin mancha ni siquiera con la misma luz que trajo sino aún con mayor luz yo traigo para la humanidad una enseñanza que la lleva a la realización de obras de verdadera caridad de utilidad espiritual y elevación obras por las cuales serán los hombres recordados bendecidos e imitados por las generaciones futuras sólo la huella de las obras que encierren verdad será imperecedera en el mundo porque se aproxima la hora de juicio en que toda obra que no esté fincada sobre cimientos de verdad sea destruida y de ella no quede ni piedra sobre piedra a vosotros os digo discípulos que si queréis dejar cimiente en el corazón de vuestros hermanos que sea con vuestras obras y ejemplos obras limpias de vanidad tened siempre presente que para no torcer ni equivocar el camino debéis ser siervo humilde y el discípulo obediente de Cristo cuyas obras están escritas en vuestra conciencia ahí están mis ejemplos presentes eternos e imborrables a pesar de tantas tempestades y torbellinos debo deciros discípulos que si os interesa que vuestras obras tengan valor delante de mí no tendréis que pedir nada a cambio de ellas a vuestros hermanos velad y orad os digo siempre para que no caigas en tentación para que no ocultéis ante nadie vuestros dones ya sea por temor o por egoísmo comprendiendo que en vuestra forja lleváis muchos presentes que no os pertenecen porque os los he dado para que los depositéis en vuestros hermanos sabed que por mucho que poseáis si no dieses nada es como si nada tuvieses por eso muchas veces os he reclamado que habiendo recibido tanto de mí venís y me mostráis vacías vuestras manos porque nada han dado porque no han sembrado mi palabra de amor quienes viven esperando de mí la caridad y pudiendo hacerla en su sendero no la hacen no han tenido caridad de sus hermanos ni de ellos mismos esos son los que han dejado enfriar su corazón los que han apagado su lámpara los que se asemejan a débiles pajarillos caídos del nido o a las hojas secas que en otoño se desprenden de los árboles para ser llevadas sin rumbo por los vientos guardad vuestro tesoro compartiendo de él y siempre haciendo buen uso de cuanto él encierra entonces nacerá en vosotros una fuerza una salud y una luz que jamás habéis experimentado esa fuerza esa luz y esa salud provendrán del espíritu y se reflejarán en la materia si queréis encontraros en paz cuando surjan los grandes acontecimientos anunciados por mis enseñanzas permaneced firmes en vuestros puestos ya veréis cómo llega al instante en que los representantes de las grandes iglesias sientan la presencia de lo divino y reconozcan la llegada del nuevo tiempo les veréis a unos y a otros deliberar interrogarse y hacerse proposiciones aun cuando por momentos su vanidad les haga creerse superiores unos a otros este tiempo de lucha será inolvidable para vuestro espíritu porque en él logró vencer al materialismo y dar expansión a su fe al amor al anhelo de ascender a dios por el sendero de la espiritualidad el entendimiento y el corazón del espiritualista participarán del deleite de su ser superior y mientras tengan vida colaborará con el espíritu en el desempeño de su elevada misión más llegada la hora de reposar en el seno de la tierra lo harán en paz satisfechos de haberse ocupado en la obra del señor y los últimos pensamientos así como los últimos latidos de aquel ser se grabarán indeleblemente en el espíritu que habitó una envultura humilde noble y dócil a los mandatos divinos ved porque os digo que transforméis vuestra materia en un báculo en un apoyo del espíritu aquí en la tierra dándoos a comprender que le quitéis a vuestra carne ese cetro y ese mando con que ha tratado de someter al espíritu que guiado por la conciencia es el único timón y luz en la vida del hombre os he hablado de acuerdo con vuestra capacidad porque no quiero que ignoreis el sentido de ninguna de mis palabras aunque os digo también que según la preparación de cada grupo multitud o congregación así es la forma en que me manifiesto todo espíritu tiene una gran deuda con su padre por mi amor hacia vosotros os he ofrecido en la tierra esta nueva oportunidad de justificaros delante de mí de restituir espiritualmente y de purificaros para que podáis pasar a la siguiente morada este pueblo trae la misión de despertar espiritualmente la humanidad más cuando haya cumplido y los hombres se den cuenta del tiempo en que viven veréis surgir de su corazón un anhelo de luz y de su espíritu un ideal de elevación que conmoverá la vida humana hasta sus raíces y transformará al mundo la conciencia será escuchada y obedecida los llamados del espíritu serán entendidos los anhelos y derechos espirituales serán tenidos en cuenta y respetados y en todas partes brillará el anhelo de conocer a Dios de sentirlo de acercarse a Él y de mirar su verdad hasta donde se ha hundido el hombre en su materialismo llegando a negar a quien todo lo ha creado ¿cómo ha podido la mente humana ofuscarse a tal grado? ¿cómo ha podido vuestra ciencia negarme y profanar la vida y la naturaleza como lo ha hecho? en cada obra que vuestra ciencia descubre está mi presencia en cada obra se manifiesta mi ley y se deja escuchar mi voz ¿cómo es que estos hombres no sienten ni ven ni escuchan? por ventura es una prueba de adelanto y de civilización el negar mi existencia mi amor y mi justicia no estáis entonces más adelantados que los hombres primitivos que supieron descubrir en cada elemento y en cada maravilla de la naturaleza la obra de un ser divino superior sabio justo y poderoso al que atribuyeron todo bien todo lo existente y por eso lo adoraron a través de una inteligencia naciente trataban de comprender lo que sus sentidos corporales recibían ¿qué culto perfecto podían ofrecerme? ¿qué comprensión plena podían tener de la verdad? sin embargo su asombro su asombro su fe y su culto eran recibidos por mí como las primicias de un extenso campo que mi espíritu habría de cultivar a través de los tiempos desde entonces hasta ahora ¿cuántas revelaciones le ha confiado mi amor? sin embargo cuando estos hombres debieran haber alcanzado la cumbre de la comprensión y cuando su culto debiera ser perfecto es cuando su ciencia egoísta soberbia e inhumana se ha levantado para negarme y en cuanto a los cultos que existen viven en el editargo de la rutina y de las tradiciones yo os di el don del libre albedrío y he respetado esa bendita libertad concedida a mis hijos pero también puse en vuestro ser la luz divina de la conciencia para que guiados por ella encausaseis vuestros dones y yo os digo que en la lucha del espíritu y la materia ha sufrido el espíritu una derrota una caída dolorosa que poco a poco le ha ido alejando más y más de la fuente de la verdad que soy yo su derrota no es definitiva es pasajera porque del fondo de su abismo se levantará cuando su hambre su sed su desnudez y sus tinieblas no las pueda soportar más el dolor será su salvación y oyendo la voz de su conciencia se levantará luminoso ferviente e inspirado tomando nuevamente sus dones pero ya no con aquella libertad de aplicarlos al bien o al mal sino consagrándolos tan solo al cumplimiento de las leyes divinas que es el mejor culto que puede ofrecer a mi espíritu espiritualismo trinitario mariano 1866 1950 nación mexicana 1966